No nos enseñaron, ¿verdad? A nosotros. Miren qué lindos estos murales que están aquí. Estos murales, ¿verdad? Estos murales son de... Hicieron pinturas de los pueblos, ¿verdad? De las iglesias, de los pueblos que existen. Aquí estamos pasando sobre la Juan Pablo II, ¿verdad? Estos murales son bien lindos, miren. Murales que reflejan la realidad del pueblo salvadoreño. Su historia, sus raíces, ¿verdad? Así que aquí estamos, miren. Estos murales reflejan eso, ¿verdad? Un pueblo laborioso, un pueblo que refleja... Que refleja el trabajar, ¿verdad? El trabajar con gusto, el trabajar, ¿verdad? Que nos encanta, ¿verdad? Ser laborioso. Miren qué bonito. Esta es una carta, parece. La escribieron aquí porque era una carta que dejó José Matías Delgado, ¿verdad? La nación...